Hola buenas, pues ya nos han revelado los dos personajes de la 2.4 que van a ser Jun-Li y Ya-Kyu Ya-Kyu, si no me sabe bien el nombre lo siento, pero los nombres estos se me van a fatal pronunciarlos Entonces, vamos a hablar primero de que nos hablan de ellos y luego haré mi opinión de que me parecen estos personajes Cuidado por Jun-Li, personaje de destrucción y de físico, o sea como Clara Comunicación de satélite exo-espacial Jun-Li, las espadas tienen temperamento, a veces tienes que tocarlas para armarlas Pon la empuñadura de la espada en tu mano y te irá lo que le sucede O sea, es como, tiene un aire como de forjadora de espadas, vale, el personaje Con tantas espadas por aquí por el suelo Una cazadora de espadas de Zuming de Chianzo y la granita del corazón llameante de Huaian Es franca y directa Desde joven siguió a Huaian para aprender el arte de la espada y la forja Y por lo tanto es la segunda espadachina más joven del octeto del disco llameante Impulsada por un intenso odio por las espadas malditas que surgieron del Zuming Juró cazarlas y eliminarlas a todas Este personaje, he leído por ahí que hay teorías de que puede ser el XP, o sea, el personaje que viene de otro juego Que en el Hong Kong Impact 3 es como la esposa de Jankin Así que puede ser que Jankin esté orientado... O sea, básicamente igual hagan juntos, vale, no sé Tiene un aire pero no... o sea, por los ojos y demás y por la cara pero el peinado es totalmente distinto, vale La podéis buscar, si buscáis Jankin Wife o Impact 3 os sale No sabe exactamente cómo se llama Pero el personaje, pues, viendo los personajes de físico que tenemos Tenemos... de destrucción tenemos a la clara y va a counters Blade también iría a counters, o sea, de counters no han sido demás personajes O sea, puede ser que vaya a counters Entonces, tuvimos a la gente y hemos tenido al Woodhill pero obviamente son de otras vías De erudición y de cacería El personaje... sé que mucha gente está diciendo Buah, tremendo skip Hay gente a la que le gusta el personaje Yo de momento a mí no me llama nada el personaje, el diseño que tiene y demás Eh... pero... está mona Está mona y qué puedo decir Veremos cómo va, pero molaría que fuese como una versión mejorada de counters Vale, que la... la temática de los counters, aparte, clara, no hay nada más en el juego Veremos a ver qué nos dicen de ella Y el personaje que más me interesa a mí Y que mucha gente igual está pasando por alto porque es un tío Es Yao Kyu Personaje de fuego de... nihilidad Creo que uno dirá, pues mira, otro personaje mete dos Veremos Vamos a ver qué nos dicen desde el primero Comunicación de satélite exoespacial Yao Kyu No importa cuántas veces lo diga, la gente siempre lo olvida Cocinar es medicina y hacer medicinas es cocinar Usar alimentos para tratar a los enfermos es mi especialidad Como dice el refrán, un cocinero no quiere ser sanador Que no quiere ser sanador no podrá dar un buen servicio Un sanador raposiano y consejero de Yao King de Chian Zhou A menudo saluda a la gente con una sonrisa, pero es bastante astuto Proveniente de una familia distinguida de la Comisión de Alquimia Una vez se retiró del mundo y dejó de practicar la medicina desilusionado Sin embargo, regresó para tratar a Fei Chao la garra celestial Experto en el estudio de la prescripción alquímica Que considera los alimentos como medicina Especialmente aquellos que inducen una sensación de picante Por eso la J del nombre es una guindilla Inventó un estilo medicinal en caldero conocido como la cuadrícula de nueve espacios Entonces, aquí lo importante que tenemos Es que, según dice aquí, es un healer Y es de legilidad Tenemos el primer healer que no es de abundancia Y de conservación O de conservación Y un sustain Entonces, el personaje este Puede venir súper bien en dos equipos En el primero, en el de dodge ¿Vale? Porque si mete dos de fuego y la Kafka los puede estallar Pues será otro personaje muy bueno para ese grupo Y podrás quitarte el ajujo Que el ajujo la mitad de las veces le da por ahí y se muere, ¿no? Pero ya veremos si es mejor que el ajujo para ese grupo o no Para el grupo que sí que va a ser mejor Lo más seguro Siendo un healer de legilidad Va a ser para este ¿Vale? Para el grupo del acheron Ya sea que la tengas E2 Ya sea que la tengas E0 En los dos casos Va a ser probablemente muy bueno Primer caso Si quitamos aquí el healer Aquí iría el healer, ¿vale? Entonces, ya con E0 Podrías ya usar a Spartle O a Bronia O a otro support de armonía Porque tendrías ya los dos personajes de legilidad Y si logra mantener el grupo Y aparte mete debuffos Sería una pasada El personaje ¿Vale? Y en E2 He oído gente que dice Buah, pero si la tienes E2 es skip Si la tienes E2 Puedes quitarte a la... Si la tienes E2 Y da lo suficiente debuffos Podrías llegar a quitarte Otros personajes de legilidad Porque ahora mismo tampoco es que Digamos que son de la 1.0 Y tampoco son tan buenos Y podrías mederte Incluso a otro personaje Como la Bronia O como la Ron May Con la Cheron Y respetarías Lo del personaje de legilidad Que tienes que llevar No sé Cómo de rápido se cargarían las marcas No sé si rentaría Pero se puede llegar a comprobar ¿Vale? Eso Por ahora Por la mayoría Sobre todo los que la tienen E0 La llevan con Pela y Silverwolf O con Gnaefen O con Weld Y luego llevan un tanque O un healer Pues si el tanque Y el healer Ya es El personaje de Nihilidad Uno de los dos que necesitas Puedes poner A Sparkle A Bronia A Ron May O a otro personaje Que buste más su daño todavía Entonces El personaje este El Yao Q Digamos que Le habrá jodió El tema de Las tiradas Como las tiras pensadas Hacer a muchos ¿Vale? Porque Digamos que El grupo de Acheron Lo ha sacado mucha gente Bueno A Acheron la ha sacado mucha gente Y la querrán Mimar bastante Bueno Ya tengáis en E2 Ya tengáis en E0 El otro personaje La Yun Lee Pues No he visto tanto interés en ella Porque Puede ser que sea un DPS más ¿Vale? Pero este si es un debuffer Porque puede ser Dotter Simplemente que haga daño de fuego Y aparte cure Puede ser un debuffer Que aumente el daño Del grupo Sobre todo Vendrá muy bien para Acheron Y aparte es un healer Así que El personaje este Digamos que Igual Los planes de mucha gente Que tenía Por tirar por la Firefly Algunos se lo están repensando Ahora Por tirar el Firefly por Jade Algunos se lo están repensando Yo en mi caso Mis planes son Tirar por Firefly Con Kono Como siempre Si tengo un personaje Que sea con Kono Porque si no Es personaje a medias Y lo que me quede Lo haré ya Por el Jaokyu Lo más seguro En mi cuenta principal Puedo dejarme en los comentarios Que es lo que tenéis pensado Ahora hacer Con estos cuatro personajes Probablemente cuando Mañana que tenemos El directo A los días Hablaré más en detalle Obviamente de Jade Y de Firefly Ahora mismo pues No hay muchos detalles todavía Pero dejadme en los comentarios Por quien tenéis pensado Tirar de los cuatro De Firefly Jade Jaokyu O Yunli Si os ha gustado el video Ya sabéis Dale a like al video Y aquí en el centro de la pantalla Tenéis otro video Que os puede interesar Nos vemos en el próximo video Adiós